El municipio de Cumanayagua, ubicado a casi 40 kilómetros de distancia de la cabecera provincial, mantiene más de mil trabajadores en el sector de la salud actualmente. Sin embargo, estas cifras son insuficientes para el completamiento del personal médico en los diferentes niveles de atención. Ahí nosotros tenemos que jugar un papel también, el grupo de trabajo temporal, un papel de exigencia diferente. Ahí es que se logra hacer como está establecido. Y fíjense, hay una relación que se plantea hoy en los indicadores de salud que debe ser un médico cada 10, cada 12, cada 15 pacientes, no más que eso. Y si tenemos dos médicos para atender 230, imagínense cuál es la correlación, cómo un médico puede atender 120 personas. No puede. En la práctica lo que hace es atenderlo. En este escenario epidemiológico, el grupo temporal de trabajo en el municipio evaluó el funcionamiento de los servicios necrológicos, las disposiciones de transportación, el control de los medicamentos establecidos y la falta del completamiento del personal de inspección sanitaria en ese territorio. Conéctense para que ustedes vean cuántas personas están vendiendo o están planteando vender medicamentos de manera ilícita. Entonces nosotros tenemos que ir a un proceso también, primero de identificarlos. Y lo otro es el control del medicamento que nos está entrando a los centros asistenciales. Ustedes tienen un hospital aquí, que es Roló, tiene medicamentos que entran al cuerpo guardia, tienen medicamentos que entran a la farmacia. Es lamentable que tú tengas un paciente de COVID en un lugar y que le toquen 10 pulpos de rocefín y que solo le pongamos 5, y que alguien iniscrupulosamente se robe los otros 5 para después venderlo en la calle, o un víctez de acitromicina, que es lo otro que más nos están vendiendo. En Cumanayagua, más del 50% de los casos confirmados proceden actualmente del centro urbano. Sin embargo, la dispersión geográfica de los consultorios en el municipio exige el estricto control de la atención médica básica. Desde Cienfuegos, Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.